Mi gran amor a mi vida Ella, me voy a ver como le entregas a cualquiera Ella, me voy a ganar es mi amor a lo que te llevas ¡Eh, eh, 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 eh! Y me duele esta vida De lo mundo que te extengo Tú sabes lo que hable Cuando pasas tu herido Yo me muero y te río Y a ti te río Mi gran amor, mi vida, ella Y me duele como te entregas a cualquiera Y te río, mi gran amor, mi vida Y me duele esta vida Y a ti te río, mi vida, ella Y me duele esta vida Y te río, mi razón, mi vida, ella Te río, mi vida, ella Y mi vida yo tengo el corazón de grito Por aquel que te he amado tanto Y te mueves una actividad Y de lo mundo que te he asustado Tú sabes lo que es Cuando pasas a mi lado Yo me muero aquí de frío Y a ti te abrían a mi corazón Mi grana por mi vida Ella es Que hoy te dejo te entregas a cualquier edad Ella es Una doña que está Una doña que te he asustado Mi grana por mi vida Ella es Ella es Ella es Ella es Ella es